estar soltero no tiene nada de malo porque en el proceso de estar soltero te descubres a ti mismo pero si eres de los que ya está empezando a buscar tener una relación estable con alguien comenzar un noviazgo pero lo intentas y lo intentas y siempre fracasas en el intento o nunca llegas a tener una relación y actualmente sigues soltero si muchachón corres el riesgo de quedarte soltero para siempre hola que tal yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas acá abajo a mi canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que te estoy creando porque sin duda alguna es contenido que necesitas en tu día a día y en tu vida que te van a ayudar a verte mucho mejor a sentirte mejor y a facilitarte la vida punto número uno es que no socializas si eres de las personas que siempre tiene el mismo número de amigos que no socializa que no conoce más personas por cuestión de timidez flojera o lo que sea pues nunca podrás conocer a esa persona indicada para dejar de ser soltero hay que conocer y socializar piensa y comienza a expandir tu círculo de amigos porque es una buena clave para poder conocer más personas sal de tu zona de confort porque con esos tres amigos que tienes actualmente ahí no vas a encontrar a tu pareja actualmente tenemos mil y un aplicaciones en las cuales podemos socializar y conocer más personas así que aprovechanlas a tu favor muchachón punto número dos es que buscas a tu pareja perfecta si eres de los que exige mucho porque buscas una persona perfecta muy probablemente te vas a quedar solo toda la vida esperando a esa persona no existe una persona perfecta y mucho menos una pareja perfecta así que hay que bajarle un poquito a los estándares de las personas que estás buscando no se refiere a que te rebajes simplemente que no estés buscando una diosa griega o un dios griego porque las historias de príncipes y princesas solamente existen en las películas punto número tres es que te sientes inseguro quizás no te sientes lo suficiente para gustarle a alguien para tener a alguien o incluso para tener una pareja existen más de siete billones de personas en este mundo así que a alguien le tienes que gustar al final pero algo muy importante es la actitud con la que te muestras al mundo no puedes llegar con alguien agachado la cabeza sin querer hablar y todo tímido tienes que demostrar seguridad actitud y lo que vales porque vales mucho mi muchachón pero solamente es cuestión de que te lo creas quizás también otro punto es que tienes problemas de confianza con las demás personas quizás en el pasado te traicionaron por eso se te hace difícil o desconfías poder conocer nuevas personas y por lo tanto se te hace difícil confiar en las personas pero no puedes dejar que el pasado influya en tu presente si siempre estás pensando en la persona que te traicionó en el daño que te hicieron nunca vas a poder avanzar en tu vida y permitirle a otra persona entrar en ella por eso date la oportunidad de poder permitirle a nuevas personas entrar a tu vida creer en ellas, confiar y no dejes que tu pasado te lo impida pero eso sí, toma el pasado como consejo y lo aprendido aplícalo para que así sepas filtrar las personas en tu vida y no vaya a ser que estés repitiendo patrones solamente quinto punto es que siempre buscas los mismos patrones si eres de los que siempre se va con el mismo tipo de persona siempre te suceden las mismas cosas con tus parejas y siempre terminas en las mismas por lo que terminas en problemas y después ya no quieres pareja y vuelves al mismo círculo vicioso de todo lo que te acabo de explicar anteriormente y por eso te quedarás sin pareja y pues bueno muchachos eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado, te haya servido este video para que así sepas identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que tienes en tu vida para que no te quedes solteado para siempre porque hay más de 7 billones de personas en este mundo que sin duda alguna, una por lo menos quisiera compartir la vida contigo y ya sabes muchachos que me puedes seguir a mí en Instagram y ahí estaré en constante contacto tú y yo y no olvides darle like a este video si es que te gusta o te sientes identificado con algo de lo que te acabo de comentar y dices, chin, creo que sí soy eso y voy a empezar a cambiar y voy a empezar a modificar es momento de que lo hagas ahora y no olvides suscribirte porque aquí vas a encontrar todos los videos y todo el contenido que necesitas muchachón para verte mejor, sentirte mejor cuidar tu cabello, cuidar tu imagen, cuidar tu piel, cuidar tu apariencia así que suscríbete en este momento y déjame acá abajo en los comentarios si estás soltero o estás en una relación vamos a ver cuántos muchachones actualmente están en una relación y cuántos muchachones están solteros recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video chau, good luck chau, i obrig Drug Now chau, i brag a